Un, dos, tres Yo me consuelo pensando Que fue traición de mujer Valor, a quererte mucho Valor, a desearte el bien Valor, a olvidar a qué labios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas Nunca, tal vez, no lo puedas Querer, tal vez Te provoque risa A ver, mentira o a tus pies Es fácil pegar un cajo Para cobrar una traición O jugar en la daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los vientos de un mechón Cuando están bien abarrados Al palo del corazón Valor, a quererte mucho Valor, a desearte el bien Valor, a olvidar a qué labios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas Nunca, tal vez, no lo puedas Querer, tal vez Te provoque risa A ver, mentira o a tus pies Arriba 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 Malivar a mi labios porque ya te perdone Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Haberme tirado a tus pies